Con el periodismo hace 20 años aproximadamente, comencé esta hermosa profesión gracias a una persona que justo tenía que dejar el trabajo, que se iba a vivir a otro lado. Y a partir de ahí, con esa experiencia que era hacer un reemplazo, fui entendiendo que esta era mi verdadera vocación, que esta era mi profesión y que por ahí va a ser mi futuro, para poder vivir de él. Pude cumplir con la carrera, terminar recibiéndome como periodista deportivo, pero bueno, yo considero también que para esto no hace falta el título, creo que no es necesario, no siquiera es una condición para poder entrar a laburar en algún lado, pero sí tenés que tener una condición de que tenés que estar al pie de la noticia, no hay fines de semana, no hay feriados, esto es de lunes a lunes, se trabaja en pos de la noticia y fundamentalmente aquí en el orden local para los maipuenses, brindar la información que la gente del medio quiere ver. Es así que bueno, una satisfacción muy linda también, el hecho de que ustedes se acuerden y quiero aprovechar y saludar a varios colegas que hay en Maipú, otros que están recién arrancando, a los cuales les deseo mucho éxito, pero siempre esto hay que hacerlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, porque la gente, la gente del medio precisamente se merece todo eso. Así que a todos los colegas de Maipú y a través del sitio, del municipio, a todos los colegas del mundo, tengo muchos amigos afortunadamente que me ha dado a lo largo de los años esta hermosa profesión y bueno, bregamos por seguir trabajando, por seguir informando a la gente.